Hola, buenas tardes. Vamos a realizar el sorteo de premios de Día del Médico y Médica 2021. Estando presente, yo como secretaria del Consejo Regional de Santiago, Darío como parte del equipo de abogados y Nicole como parte del equipo de comunicaciones. Así que se inicia el sorteo. ¡Gracias! 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 Ahora presentamos el segundo premio que consiste en una estadía para dos personas en termos de Hawái. Que son tres premios en total. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias por el tercer premio que consiste en 10 desayunos compartidos de Buenos Días María. Gracias. 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 Los premios de ahora consisten en dos tours para dos personas a Viña de Santa Rita. Este premio consiste en 10 vouchers para libros de medicina en aproximadamente 300 mil pesos el valor de cada uno Gracias por ver el video 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 Este premio consiste en 10 premios de cursos de SFAP como por ejemplo BLS, CLS, entre otros Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Vamos a ver el video Gracias por 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 ver el video El siguiente premio consiste en una gift card de 100.000 pesos para utilizar en el restaurant San Cibar Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 El siguiente premio consiste en 10 gift cards para ser utilizadas en Veritable de aproximadamente 75.000 pesos cada una Hasta luego ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 El siguiente premio consiste en 10 gift cards para un curso de cocina para dos personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!